Saludos, muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlace a noticias. A esta hora en la empresa Guardia Barranca Bermeja para dialogar con el funcionario responsable de lo que será mañana antes, un corte del servicio de acueducto mientras se desarrolla durante 12 horas trabajos relacionados con la planta de tratamiento. Ingeniero Gustavo Calderón, buenas tardes, ¿de qué se tratan estos trabajos? Sí, buenas tardes. Recordarles primero que mañana sábado 3 de febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, se va a suspender temporalmente el servicio de agua potable debido a unos trabajos programados que vamos a realizar aquí en la planta. Esos trabajos básicamente consisten en el mantenimiento de unos filtros activos, unos elementos que están instalados en el centro control de motores, hacer la reposición de unos elementos para la medición de la energía eléctrica aquí en la planta y vamos a tener también el apoyo electrificadora de Santander y aprovechando la parada de planta, pues vamos a hacer unos lavados y desinfección del canal de acceso a los sedimentadores y del tanque de almacenamiento que pues suministramos el agua a la ciudad. Ingeniero, ¿el comité operativo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ya está activado para cualquier emergencia, para cualquier necesidad? Sí, Pedro. Nosotros a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, allí se hizo la presentación del plan de contingencia, igualmente ya Ecopetrol autorizó tanquear los camiones cisternas de bomberos y del mismo Ecopetrol en el hidrante ubicado en el barrio Rosario, que es la planta de tratamiento de refinería, para suministrar el líquido a los puestos de salud, a los hospitales, a la cárcel y igualmente a la policlínica de Ecopetrol. ¿Provisión de agua, pero no tanta? ¿Cuál es la recomendación? Sí, nosotros hemos visto que en las suspensiones la gente recoge mucha agua y al final, cuando ya restablecemos el servicio, lo que hacen es botarla. Lo que le decimos es que efectivamente cojan la cantidad de agua necesaria para ese tiempo y que pues no vayan a recoger mucha, es la recomendación. Muy bien. Esa es la información que se genera en la empresa Agua de Barranca Bermeja cuando mañana, desde las 7 de la mañana, se suspende el servicio por 12 horas por los trabajos que ha mencionado el ingeniero Gustavo Calderón. Continuamos con ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes.